Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Todos Menos Nando Mi nombre es Horisak y hoy les traigo un tutorial de como descargar Operation 7 Revolution para Playstation 4 completamente gratis Bueno, muchos no sabrán que este juego existe para Playstation 4 y mucho menos que está gratis Ya que en la Playstation Americana o en la Playstation Store de nuestro país no aparece Entonces para esto lo primero que tendremos que hacer es poner nuestro mando y mantener presionado el botón PS Luego irnos a alimentación y salir del sistema Playstation 4 Una vez que estemos fuera presionamos nuevamente el botón PS de nuestro mando y nos vamos a usuario nuevo Ya que tendremos que crear un nuevo usuario de otro país para poder descargar este juego Ya, ahora nos vamos a usuario nuevo que está al fondo a la izquierda Luego a crear un usuario, luego le damos a aceptar, acepto Le damos a siguiente Y le damos a abajo donde dice es la primera vez que usa Playstation Network Y creamos una cuenta Entonces para esto le damos a inscribirse ahora Nos ponemos en esta pantalla en el país, cambiamos de país Y nos ponemos Hong Kong Ya que debemos acceder a la Playstation Store de Hong Kong para poder descargar este juego Nos ponemos en fecha de nacimiento, muy importante ponernos mayor de edad No importa el año que pongamos pero debemos de tener recomendablemente mayor de 21 años Entonces en este caso yo me pongo el 86, mes y día no importa Dejamos el lenguaje en inglés para poder entender mejor Y le damos a siguiente Aquí en esta parte en distrito le vamos a poner Hong Kong Y ciudad podemos escribir cualquier cosa pero escribimos de nuevo Hong Kong Para seguir seguros Ahora le damos a next Y aquí tendremos que haber creado previamente un correo O usar algún correo que ya tengamos pero que no esté vinculado con ninguna otra cuenta de Playstation Escribimos nuestro correo, una contraseña Confirmamos la contraseña y le damos a siguiente Aquí en esta parte le podemos poner cualquier nombre, cualquier apellido y cualquier idea online Llenamos los datos y le damos a siguiente Ahora luego le damos a confirmar, 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 son tres pantallas de confirmar Y en esta última parte le damos a aceptar Luego ahora nos vamos a nuestro correo en computador o en un móvil Y vamos a ver que nos llegó un correo de confirmación de Playstation Network Entonces entramos a este correo y le damos a verify now, el botoncito azul de ahí arriba Luego nos mandará a esta página y con esto confirmamos que ya esté verificado nuestra cuenta que acabamos de crear Entonces ahora volvemos a Playstation 4 y le damos al ready verify Y nos saldrá este mensaje que nos dice que ya está verificado, le damos a continuar En esta parte nos va a decir que coloquemos cosas para la seguridad de nuestra cuenta Pero eso no es necesario así que le damos a do this later, do this later y do this later Bueno aquí ya estamos dentro y entonces le damos al botoncito de abajo Luego en esta parte le damos al botoncito de abajo a la derecha Y en esta parte le damos al skip Luego le damos a aceptar Y ya estaremos creada nuestra cuenta, le damos a aceptar Bueno una vez que ya hayamos creado nuestro usuario con cuenta de Hong Kong Estaremos aquí en el menú principal Y lo que hay que hacer ahorita es fundamental Ya que sin esto tal vez no podamos jugar el Operation 7 desde cualquier usuario O desde nuestro usuario siempre Entonces nos vamos arriba a la derecha a configuración Nos vamos a Playstation Network, administración de cuentas Le damos a activar como PS4 principal Y debemos de verificar que aquí está activado Entonces aquí le damos a activar, en este caso ya está activado Entonces no nos va a dejar presionar y abajo dice Esta Playstation 4 está activada como PS4 principal Entonces ya salimos de aquí con esto ya tenemos confirmado Y nos vamos ahora a la Playstation Store Esta es la Playstation Store de Hong Kong Entonces una vez dentro bajamos hasta donde dice Free to Play Explore y ahí vamos a ver que dice Operation 7 Entonces seleccionamos Operation 7 y le damos a descargar Bueno verificamos que ya está descargando En caso de que no lo hayamos encontrado de esta manera el Operation 7 en la Playstation Store Lo que haremos es irnos al buscador, a Search Y escribir Operation 7 y ahí lo encontraremos Y lo descargamos Bueno una vez ya se encuentra descargando el Operation 7 Y lo veamos aquí en el menú principal Ya no necesitamos este usuario entrar más Pero no debemos borrarlo Esto es muy importante Nunca borren el usuario que acaban de crear Lo que podemos hacer es salir de este usuario Y nunca más volver a usarlo No es necesario usarlo Podemos ingresar a nuestro usuario de siempre Y poder jugar el Operation 7 sin ningún problema Si eliminamos este usuario se borrará el juego Y no podemos acceder a él Y tendremos que repetir este proceso Entonces para evitar esto Solo salgamos este usuario No le vayamos a prestar atención más Y jugaremos con cualquier otro usuario que queramos Para salir de este usuario hacemos lo mismo Mantenemos presionado el botón PS Salir de esta PC4 Y entramos a nuestro usuario de siempre No es necesario esperar a que acabe la descarga para salir Apenas empiece la descarga podemos salir de este usuario E ir al nuestro Y veremos que en el nuestro también se encuentra descargando Y no hay ningún candadito Porque hemos hecho bien los pasos Entonces con esto ya solo toca esperar A que se termine de descargar el juego Y poder disfrutar del Operation 7 Obviamente para poderlo jugar online Necesitaremos que nuestro usuario que vayamos a usar Este como PS Plus para poder disfrutarlo online Y bueno espero que les haya gustado este tutorial Si fue así denle un buen like Y suscríbanse para más videos así Y de gameplay en general que subimos a este canal Compartan el video con sus amigos que tengan PS4 Para que puedan descargarse también este juego Y poder jugar con ellos Bueno nos vemos en un próximo video Y adiós ¡Gracias!